Bueno, este sábado a las 5 de la tarde con las estrellas no se pierdan íntimamente compartiendo entre amigas. Es un programa especial dedicado a mamá. Vamos a ver todos los detalles. Este sábado en punto de las 5 de la tarde por las estrellas comienzan los festejos del Día de las Madres con Íntimamente Compartiendo entre Amigas. Una charla en confianza entre estrellas que también son madres de familia. Yaqueline Bracamontes, Alejandra Espinosa y Maggie Jiménez serán las conductoras encargadas de llegar a los corazones de Geraldine Bazán, Alicia Villarreal y Laura León. Conoceremos cómo es que Geraldine y sus dos hijas se han convertido en tres mosqueteras luchando contra cualquier adversidad. Cómo es que la intérprete de Te Quedó Grande la Yegua cuida de sus hijos y de sus sobrinos tras la partida de su hermano. Y cómo cambió la vida de Laura León desde que es abuela. Porque los secretos más profundos de una madre se revelan en Íntimamente Compartiendo entre Amigas este sábado a las 5 de la tarde por las estrellas. Televisa Espectáculos, Andrea García. Oiga, pues va a estar muy bueno, así que no se lo vaya a perder. Y también en hoy vamos a tener muchas sorpresas para todas las mamichulas. Uf, bien. Toda la semana, no nada más un día, toda la semana. No se lo vaya a perder porque se va a poner muy bueno. Vamos a consentir aquí en hoy. Sí, es cierto.